Y todo está grabado con Johnny Phil, con mucho cariño para todos ustedes Para poder disfrutar de la maravillosa voz de Gran Saico A ver Rogelio Mandujano La Palma, con mucho cariño Promotora Jeper Anda Baila Charapita, con mucho cariño Que ya me va la moto borracho, chocando en mi porna Ese vino por esa poquita, que dentro del suelo no me tiré Ese volado de mi corazón, no tengo amor Que ya se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Que ya se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Ronda Pintura Feliz Dicha noche quiero ver hacer morir Es que me duele el corazón por la región delero Por eso quiero hoy tomar hasta morir Si ella se fue, me abandonó Y destrozó mi corazón Si ella se fue, me abandonó Y destrozó mi corazón Que suena ese bolero, ese bolero triste Como el atañón Que me acompañe en esa amargura Que me ha gozado con gran dolor Suena nomás, suena Bolero, robo, bolero Se suena nomás, suena Bolero, robo, bolero Yo no me siento en realidad Pero ya ves, si ella ha salido Yo te pensé, que hay con ella Un mundo nuevo, te doy amor Por eso suena, bolero triste Quiero en tu hogar, sentir dolor Quiero decirle, que su cariño Se ha llevado mi corazón Suena nomás, suena Bolero, robo, bolero Con eso suena nomás, suena Bolero, robo, bolero Buena, mi cosita araña La gente hoy está La gente hoy está La gente hoy está La gente hoy está Y todas las bravas en los años Y me llevas tú Si no le crees ¿Puedo? No me hagas De la copa De la cruz ¡Aló! Cuando te metes Despidiendo con el último año de ese mundo Que me llores de ir a ese eterno Que me devuelve de ese lloro al mundo Que me irá, funcionará Me abraza tu asombrense a perder Y después te resignará Porque ya tú me vuelves a ver Tengo tempecha en mi vida Siento tu dolor en mi alma Pero hoy te llame, sin embargo no he cumplido Ese dolor que me siento mi pena Chorame con grabación, con servido de mi lado Dos más, por favor, dos más Que por ella quiero enviar Dos más, por favor, dos más Que por ella quiero enviar Pim, 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 pim La promotora jefe La promotora jefe Salud, salud Para toda esa gente maravillosa Que sigue bailando, sigue disfrutando